Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a 360. Empezamos hoy, 360, debatiendo sobre un análisis forense realizado del controvertido video entre el candidato a la presidencia, Oscar Iván Zuluaga, que dictamina que ha sido editado y manipulado. El video difundido por la revista Semana fue sometido a software especializado y se descubrieron inconsistencias, las cuales fueron difíciles de detectar debido a su edición con alta tecnología. La reacción de la Fiscalía no se hizo esperar y citó al abogado Jaime Granados y a los peritos de la firma Adalid a ampliar denuncias sobre el montaje del video a Zuluaga. Y también hablaremos del anuncio de la Fiscalía General de la Nación de abrir investigación por la filtración por redes sociales de supuestos resultados parciales del primer día de votación. El ente acusador investiga si es cierto que testigos electorales filtraron los resultados del primer día de votación en diversos consulados y que miembros de una campaña a la presidencia estarían difundiendo. Y también, si hay el tiempo, debatiremos y hablaremos sobre ese debate presidencial en el otro canal. No se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Óscar Ortiz, a Ancisa Marroquín, a Guillermo Rodríguez y a Jaime Acosta. Señores, qué placer. Y gracias porque aquí estamos debatiendo y mirando debate también. Estamos en ese. Qué gusto que estén acá. Gracias, José. Muchas gracias. Mire, vámonos de inmediato, Guillermo, a hablar de lo que está pasando con ese video. Video que publicó la revista Semana, video donde aparece Oscar Iván Zuluaga hablando, una conversación con un hacker, y donde una compañía, Dalit, experta en peritaje, dice, ese video fue manipulado, fue editado. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, primero hay que poner en contexto que el supuesto hacker no es un hacker. Es una persona especializada en manejar o manipular redes sociales para poner esas tendencias en la red, en Twitter específicamente. Son personas que se especializan en crear cientos de miles de perfiles y poner un mensaje en la red. Eso es el supuesto hacker. Segundo, lo que estaba haciendo el video, el montaje que se le hace al candidato del Centro Democrático, no es necesario ser experto en análisis forense de este tipo de cintas electromagnéticas. No es necesario serlo. Si usted examina todo el video, encontrará aquí el contexto del video, del diálogo que tiene el candidato con este hacker. El que lleva el punto y el que lleva el hilo conductor es el supuesto hacker. El candidato no sabe ni de qué le hablan. Tenemos extractos de lo que dijo esta compañía forense, técnica, especializada, el perito sobre el video. Veamos extractos de ese informe. Hola, soy Andrés Guzmán Caballero de Adalir Corp. Vamos a explicar en qué consistió el análisis forense que hicimos del video entregado a nuestra compañía para un análisis forense. En primer lugar, se nos encargó analizar un video que el día 18 de mayo del 2014 fue publicado en la página web semana.com de duración de 130 minutos para determinar si pudo haber sido editado, tiene sospechosos montajes o pudo haber sido formado o montado por alguien. Nuestro equipo, compuesto por dos ingenieros de sonido, dos analistas informáticos y un experto en fonética, utilizaron varios software forense, el FTK de Mayer, el FTK Lab, adicionalmente a eso el Loquendo, que es un software especializado en temas forenses, llegó a las siguientes conclusiones. En primer lugar, encontramos 17 puntos de edición o montaje de la grabación. Algunos de estos pueden ser hechos por el equipo en el que se grabó, pueden haber ediciones humanas o existen ediciones humanas, que son las que vamos a mostrar, adicionalmente a eso pueden haber algunas interferencias de espectro. El tema aquí es de tiempo y es que nosotros en tan poco tiempo no podemos hacer todo el experticio, porque solamente teníamos dos o tres días para hacerlos y poder sacar unas conclusiones claras. Hicimos el análisis de escucha crítica. En este análisis encontramos cuatro puntos que son los que vamos a explicar. Este es el video. Yo les voy a pedir el favor de que solamente vean la mano y el mouse, y solamente escuchen los clics de la mano y el mouse. Esto es en el video de semana, en el minuto 4.30, cuando vamos a comenzar. Se continúan haciendo clics sin que nadie toque el mouse. Y ahora se hacen clics, pero no se escuchan. Lo que evidencia un claro montaje de voz. Es decir, que la voz fue sobrepuesta sobre el video. Luego de esto, el día... Regresamos a 360, Jaime. Eso dicen los expertos. Evidentemente, muchos dirán, pero esos expertos fueron contratados para detectar esto. Y eso es legal porque es que los peritajes no son juzgados. Los contratan para que detecten algo. Ahora, usted cómo ve el video y cómo ve esa posición, lo que está pasando. Mire, lo del video, yo creo que esto todavía tiene mucho por caminar. No vamos a tener todavía respuestas claras, una guía más clara antes de las elecciones, desafortunadamente. Posiblemente, de cara a la segunda vuelta, hay algunas cosas que sean más evidentes. Y que esto que acaba de hacer este experto contratado por Granados, entre otras cosas, trabaja con él. Pues es decir, la Fiscalía va a tener que hacer una cosa con mayor rigor. En un principio ya dijo que los dos videos eran reales, que no habían sido manipulados. Pero yo creo que ahora tiene la Fiscalía tiene la responsabilidad de hacer un análisis más profundo para contrarrestar este tipo de opiniones. Porque me parece que sea lamentable, lamentable, y eso vamos a discutirlo ahora. Es decir, que esto esté bajando en las elecciones de Colombia. ¿Cómo lo vio usted, Oscar? Pues, ¿de cuál video estamos hablando? ¿El de semana? ¿El del tiempo? Pues, este video que está ahí, este fue el que publicó la revista Semana. Que también revista Semana, al parecer, dijo, pues, por lo largo que era, pues, también se recortó un poco y se editó para material de que fuera visto propiamente. Pero el tema de fondo es, Adalida hace un examen en esta compañía y dice, pues, el video fue editado, fue manipulado. Aquí no estamos haciendo un tema en derecho, porque si es en derecho y un video es manipulado, editado, pues, evidentemente no sirve como prueba. Es así de sencillo. El tema es el efecto político que esto genera y cómo puede ser representado a unos días de la primera vuelta presidencial. Pues, es lamentable que la fiscalía nos esté dejando conocer a cuentagotas lo que está pasando con este asunto. Lo saca ocho días antes. Este video lo tenía el re-hacker, no sé cómo, el hacker, el espía del hacker. Una cadena, ¿no? Sí, o la fiscalía. Entonces, para que se conozca públicamente por semana, lo entregó el espía, el hacker o la fiscalía, que se supone que tiene, pues, mucha seguridad porque está no solo un proceso judicial en curso, sino las elecciones presidenciales en Colombia. Y deja conocer unas versiones a semana, otras al tiempo, unos textos a unos medios, unos audios a otros medios. ¿Quién está filtrando eso? Eso viene... Solamente hay dos fuentes, o el espía del hacker o la fiscalía. Entonces, me parece que está siendo bastante más eficaz como jefe de debate que el presidente Javiria, el doctor Montalegre. ¿Qué dice usted, Ancisa? Mire, yo pienso que tendríamos que hacer tres precisiones. La primera, a veces nos perdemos en las definiciones semánticas. Entonces, el gran concepto de la firma especializada es que fue editado. Pues, claro que fue editado. No es que eran 20 minutos y se lo convirtieron en cinco. Pues, claro que fue editado. Es decir, y eso es un tema que los televidentes deben entender, que todo señal de video se edita. Todo video que sale al aire se edita. Eso tiene... Claro que sí. Lo que yo no sabría es que aquí hayan puesto fantasmas. No es que fue editado, sino manipulado. Bueno, pues, es que cuando usted edita eso, la acción de editar con los programas de computador y aquí lo que se hace en el canal es eso, es manipular. No, pues, es cortar y pegar los... Pues, claro. ¿Qué es lo que se hace? Si se corren las voces, si se corren las voces, entonces las voces se alargan. Un ejemplo, un ejemplo. Y le doy la palabra a Ancizar. Un ejemplo. Aquí estamos en vivo. Estamos en vivo. Todo lo que se está diciendo, aquí no hay recorte. Imagínense que en la repetición de este programa, o cuando se cuelga este programa en YouTube para los que quieren ver el programa en posteriores, yo como director de este programa me sentara y editara lo que usted está diciendo. Y dijera, no, córtele aquí, Ancizar, este pedacito. Córtele acá, córtele acá y póngalo de esta forma para que lo que el señor Ancizar Marroquín está diciendo no sea como él lo dijo, sino sea distinto. Eso es lo que constituye realmente cuando uno como medio está haciendo eso, por las razones que sea. Por las razones que sea. Porque no me gustó lo que usted dijo, porque me parece que quedó muy largo. Por eso hacemos este programa en vivo, para que no haya edición. Pero no es el caso. Eso a unos días de la primera vuelta presidencial cuando se acusa a un candidato cualquiera que sea. O sea, Hassan, ¿eso cómo hay que tomarlo? No es el caso. Son 20 minutos que ya lo tiene el diario El Tiempo. Creo que en la página El Tiempo, cualquier televidente. ¿No hubieron por 20 minutos? 20 minutos. Sí, seguramente, pero les pareció ponerlo en 5. Pero igual, el que quiera ir a los 20, ahí estaba el 20. Es imposible. Y seguramente sí es más. Pero es que eso es lo de menos. No estamos hablando de que apareció un fantasma. De que pusieron la figura, la cabecita de alguien, se la pusieron en el cuerpo de otro como en el juego de muñecos. No, eso no es. Pero es un tema de contexto. No, es que nos vamos por los lados. No se puede editar el contexto en que una persona... Yo a usted le puedo decir, mire, aquí hay dos kilos de oro. Y lo puede editar a usted y le puedo decir que aquí hay dos kilos de cocaína. Es muy sencillo editar, Hassan. Y aquí cayó Oscar Iván en una trampa que, gracias a Dios, y sé que los colombianos no están creyendo este montaje tan falaz, tan asqueroso, porque no merece otro calificativo, Hassan. Le quiero contar, este señor que se autodenomina hacker es una persona absolutamente demente. ¿Cómo se le ocurre a una persona decir que tiene información de inteligencia de aviones AWACS del Comando Sur? Eso ni siquiera, esa información, y Oscar, que estuvo en el gobierno, lo sabe, esa información no la tiene ni siquiera el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. ¿Se lo contrataron? No, pues ya lo contrataron. Pero en ese caso... ¿Se lo contrataron? En ese caso, se me pregunto a usted también. En ese caso, ¿quién peca? ¿El que dice estupideces o el que le crea al que dice estupideces? No, pues es que si usted me invita... Pero caso la sociedad dice que usted tiene información de eso, yo pues efectivamente le creo, pues... ¿Hassan? Todos los días pasa en este país. Si usted recuerda, aquí había un señor que entonces citaba a personas en ciertos cafés, se decía que tenía información de inteligencia y que estaba haciendo X y Y maromas y extorsionando a ciertas personas. Eso pasa, eso pasa, Hassan. Muchas veces habrán personas que creen, otras que no. El contexto aquí fue manipulado. El montaje está en el contexto, Juan Cícero, y televidentes. El contexto fue manipulado. Yo creo que esto todavía tiene que pasar por muchos elbores. A mí lo que me parece lamentable, sea lo que sea el resultado final de toda esta investigación, que ya está en curso, es que un candidato presidencial esté en esas. Y que las campañas políticas en Colombia estén en esas. ¿La guerra sucia? La guerra sucia. Y que creo que esto sea parte de la cuestión de la tecnología, que son de las cosas que hay que reglamentar precisamente en un país que parece que tiene demasiados diques en el tema de seguridad informática. Entonces, esto por donde uno lo mire, no hay justificación ni de una campaña ni de la otra campaña. Esto no tenía que estar sucediendo en Colombia. Esto no tiene por qué suceder en una democracia y en un país que está realmente convulsionado en un trajín político y en un trajín por la paz. Pero, permítame decirle una cosa y lo interpelo, Hassan. Mire, eso es muy fácil decirlo cuando uno no tiene, de pronto, la experticia en ciertos manejos de redes sociales. Pero le quiero comentar lo siguiente. Barack Obama, todas las campañas grandes en el mundo contratan gente experta para manejar los asuntos propios a las redes sociales. ¿Qué sucedió aquí? Este señor fue contratado para eso, para manejar redes sociales, para nada oscuro, para nada malicioso. El señor trabajaba para JJ Rendón, uno de los mandaderos de la mafia con el gobierno Santos. ¿Qué pasó? Pues infiltraron a este señor en la campaña y le tendieron una trampa al candidato. Simplemente. Pero JJ Rendón también estuvo desde la época de Oribe. No, señor. No, señor. No, señor. No, no, no. No diga mentiras si no le acerco que dijeron ese tipo de mentiras. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está sucediendo? La Junta de Oribe llegó en la campaña del 2006. ¿Qué quiero decir? ¿Y quién es el 2006? No, llegó al partido de la U en el 2006. Bueno, pero el partido de la U. ¿Con Manuel Santos? Pero el partido de la U. ¿Cuándo fue el que creó la campaña de la elección de Oribe? Pero quien lo invitó fue Juan Manuel Santos, no lo invitó a Álvaro Oribe. No, 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 no. Oscar, brevemente porque tenemos un minuto y medio y quiero que usted pueda cerrar este segmento. Es lamentable que esté pasando esto y yo creo que esa mano que se ve ahí con ese ratón que muchas veces pone la mano delante de la cámara está tapando a JJ y a Chica. Aquí hay dos fuentes. Desde luego. Aquí estamos frente a una... No le creamos a Comba, que es un narcotraficante condenado, que no fue extraditado, que no negoció con el gobierno. Pero yo no creo que Daniel Coronel se preste para una guerra sucia que favorezca a Óscar Iván Zuluaga. Él le preguntó directamente al presidente, a JJ y a Chica si había ingresado esa plata, si se había hecho esa negociación. Y JJ no Comba y Chica no Comba dijeron que la plata la tenía el otro señor. Y sobre eso con una declaración judicial que lleva seis meses no hay una inteligencia porque el video no está tapando. El video está tapando. No, estamos hablando que siempre nos vamos por los programas. Figueroa, Figueroa, uno por uno, uno por uno, uno por uno. A ver, Ancisa, usted está preguntando que por qué el video. ¿Por qué el video? Porque el video se produce en medio de una diligencia que el del jefe de debate, el presidente Gaviria, lo asumió jueves y viernes y el sábado retomó la jefatura de debate el fiscal de... Ya le voy a dar la palabra, ¿Qué es la primera pausa? Vamos a la primera pausa y entro con usted para que pueda contestarle a Óscar Ortiz. Vamos a la pausa en 360. Gracias a nuestros investigadores desplegados en varias partes de Colombia y fuera de Colombia hemos podido detectar lo que podríamos llamar la gran conspiración para el montaje en virtud del cual se ha pretendido atentar contra la democracia de Colombia haciéndole este montaje al candidato Oscar Iván Zuluaga. Así que como me he comprometido primero que todo ante la fiscalía entregar esas y las demás pruebas que consigamos a la mayor brevedad posible y ustedes entenderán que por respeto a la justicia a la fiscalía y a la naturaleza misma y el cuidado de estas investigaciones los detalles no los puedo revelar públicamente. Efectivamente estamos denunciando al menos inicialmente tres delitos falsedad en documento privado en interceptación de comunicaciones un delito que es muy raro que se cometa que es perturbación de sentado en democrático y estaremos prontos a ampliar la denuncia con fraude procesal y posiblemente otras especies delictivas. En este momento estamos desplegando un esfuerzo con varios equipos de peritos y de investigadores de hecho hoy viajó a Estados Unidos uno de nuestros principales expertos a reunirse con el principal laboratorio forense de Estados Unidos en esta materia para hacer una corroboración adicional e internacional de lo que estamos hablando. regresamos a 360 así se lo prometió es deuda el problema es ese que la invitación es a que no nos salgamos del tema del video ni con acusaciones al fiscal de que es el jefe de debate porque no lo puede ser legal ni constitucionalmente el fiscal tiene que hacer su tarea no es el jefe de debate de ningún candidato segundo Gaviria no tiene nada que ver que ha salido a defender al presidente o su campaña o hacer su sugerencia de campaña no tiene nada que ver con el video me parece que eso es me parece que es un tema que va a durar mucho judicialmente y me parece que nos vamos a pasar todo el resto del año en la fiscalía y con la fiscalía hablando de este tema pero eso políticamente tiene un efecto para la selección una cosa del proceso judicial y otra cosa es el efecto a la primera vuelta y por último para este tema es que mire un peritaje de alguien que lo hace gratis con todo respeto yo creo en el voluntariado y me parece que el voluntariado es una cosa muy loable y usted como sabe que es gratis San César averigüelo y entonces cuando es gratis entonces pues obviamente el trabajo una cosa es que uno lo contraten pagando y responda por lo que le paga yo sí le entiendo pero eso es si eres pagando un negocio gratis o pagando eso hay que preguntar es en la campaña de pero yo creo que así como la campaña de Zuluaga y el abogado Granados va a hacer peritajes y va a hacer interacciones con otros expertos yo creo que la fiscalía también tiene que hacerlo y creo que la fiscalía no se puede demorar demasiado tiempo en hacer esa yo le quiero la persona la firma que acaba de hacer este peritaje es una firma del más alto nivel y de la más alta experticia que hay en el país han trabajado casos muy importantes como es el caso de Zijifredo López entonces Zijifredo tiene que estar en la cárcel porque estos señores pero no salgamos estamos hablando del video pero estamos hablando del video si me acusa la fiscalía usted tiene todo el derecho de acudir a un peritaje para demostrar en un juicio si eso que están que la acusación que están haciendo contra usted es verdadera o falsa y eso lo haría cualquier colombiano y la compañía no se lo va a hacer gratis usted tiene que pagar por ese peritaje porque es que la compañía no vive pro bono entonces si es pago o no pago eso no tiene nada que ver el tema de fondo es si es real o no es real es real que se manipuló es real que se editó y les pongo un ejemplo más en el tema por ejemplo de la senadora ex senadora Piat Córdoba pues cuando no hay cadena de custodia frente a un computador pues se puede decir se manipuló o no las pruebas y precisamente por eso la fiscalía se abciene pero es que usted tiene que recordar que la fiscalía ya dijo en las dos versiones tanto la versión corta como la versión larga que no ha sido manipulada que no ha sido manipulada entonces llega el abogado Granados y dice que ha sido manipulado y está en esa constatación entonces yo creo que eso ya se que lo demuestra y hay que profundizar que lo demuestra toma un juez de la república eso no la toma la fiscalía esto es un sistema acusatorio adversarial donde las partes pueden acudir a técnicos expertos para que tomen informe por eso entonces no podemos hacer cosas acabadas no 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 señor no podemos decir desestimar un peritaje que es del más alto nivel que por gracias a un peritaje de ese nivel fue que es que está hoy libre un colombiano que es yo también tengo que dar una validez a la calidad de la fiscalía si no le doy una validez a la capacidad técnica de la fiscalía entonces usted cree que la fiscalía tiene toda la capacidad le preguno hay muchas dudas pero yo le preguno el veredicto ciudadano va a ser antes del domingo y en lo que antes del domingo sabemos el efecto el efecto político ¿no es cierto? esa es la sentencia política entonces para el otro vamos a tener el resto del año yo creo que este video efectivamente es una respuesta a una circunstancia política hace una semana el presidente no iba a asistir a los debates hace una semana no César Gaviria no iba a asumir la jefatura de debate hace una semana no existía ese video filtrado y por las versiones que se ha visto del video en mi opinión personal yo veo no una edición sino una manipulación y eso ya hace cambiar el tipo de razonamiento y de responsabilidad que tenemos como ciudadanos porque vamos a emitir un voto este domingo y si nos cambian los hechos cambia la valoración la pregunta siguiente es esta porque quiero que hablemos del otro tema César y se lo pregunto usted primero señor esto a quien termina afectando inicialmente y lo vimos reflejado el que estaba repuntando en las encuestas era Oscar Iván Zuluaga un empate técnico tenemos en este momento no podemos decir que hay un ganador hay un empate técnico en la selección tanto en primero como en segundo pero esto esto que está pasando a quien va a terminar afectando en lo que veremos el domingo en su opinión en mi opinión a Zuluaga a Zuluaga queda ese manto de duda que tendrán en algún momento que controvertir judicial o no sé pero al menos en el plano político en la opinión de la gente eso le va mal al candidato Zuluaga para este domingo usted lo ve igual Jaime si aunque yo creo que hay que esperar todavía que pasa en estos dos días siguientes porque esto van a seguir siendo una catarata de hechos y de evidencias pero yo creo que si va a tener un efecto el domingo y yo no diría si a favor o en contra de Uribe o favor perdón de Uribe o sea de Zuluaga o favor en contra de Santos yo creo que esto puede modificar de alguna manera y cualquier cosa puede pasar el domingo Oscar pues yo creo que hay una responsabilidad inmensa a cabeza de los ciudadanos y yo creo que los hechos no son como nos lo estaban pintando el sábado se están cambiando no se calcular que evaluación finalmente hagan los ciudadanos pero yo sí creo que ya surgieron unas dudas bastante bien sustentadas con sólo observar no sólo este video de Adalit sino yo he visto otro de muy minucioso de 30 manipulaciones es que no son corte y pegue que es propiamente una edición sino de superposiciones de voz y si le creemos también a lo que dice el español él cuenta en sus declaraciones las que nos ha dejado conocer la fiscalía parcialmente las que se han fijado que tenían la capacidad de hacer este tipo de montajes y con muy poco archivo de voz hacer decir a alguien algo que no ha dicho y todo lo han hecho en la mesa y luego la palabra de Guillermo una cosa es lo político otra cosa es lo jurídico esto jurídicamente si usted fuera abogado defensor usted llevaría esa prueba perdón acusador usted llevaría esa prueba de ahí no 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 es que esto está eso está muy en débil a mí me parece bastante persuasivo lo que hace Adalit y lo que han hecho otras personas también por las redes sociales acuérdense que una cosa es lo jurídico otra cosa es lo mediático y lo político usted a quien ve perjudicado con esto que está pasando a la revista semana Hassan sin lugar a dudas muy temerario salir un medio de comunicación tan serio como la revista semana a filtrar un video el cual su director es el sobrino del actual presidente candidato con un ánimo de animadversión con un ánimo de polarizar con un ánimo de sembrar la duda en la población en la opinión pública yo creo que es el momento de empezar a que se generen estos debates con ciertos líderes de opinión sobre los límites que hay que poner al periodismo en virtud de que no se puede poner el límite esto ellos editan el video para que el público no sabemos quién lo editó pero digamos el video si lo quieren ver completo pues ahí está completo pero yo no puedo que ahora el curso de la revista semana lo más importante es que el ánimo era perturbar la campaña de Oscar Iván yo creo que le salió tanto a los señores de semana como a los señores que filtraron el video el tiro por la culata los colombianos conocen muy bien que es semana le voy a comentar una cosa en el año de 1999 y usted lo sabe Oscar filtró semana que iban a mostrar la cara de Carlos Castaño que tenían la cara de Carlos Castaño nadie conocía en el 98 o 99 Jaime lo sabe la cara de Carlos Castaño pues que hizo semana la presión muéstrenos la cara de Carlos Castaño sabe que hizo revista semana le tomó la foto a uno de los conductores de la hija de Felipe López y la pusieron de carátula de la revista que vergüenza los colombianos tienen que acordarse pero yo tengo que preguntarle algo Guillermo pero yo tengo que preguntarle algo usted escribe en semana escribía yo no puedo escribir una revista que se presta para este tipo de montajes no voy a volver a mandar una sola columna a esa revista ni quiero volver a comprarla ni quiero volver a suscribirme ni quiero tenerla ni quiero tener gente al lado con esa revista Guillermo está en su derecho pero me parece que ahora no le hemos de dar la culpa de la revista semana me parece que la revista semana es un medio de comunicación de este país serio muchos han estrapado muchos han estrapado no es perfecto seguramente tendrá sus equivocaciones en el medio del periodismo y de las chivas y de las filtraciones pasan muchas cosas pero esa es la labor de los medios esa es su tarea desde luego una cosa es eso y otra cosa es perturbar la revista semana así como RCN como RCN no puede aguardarse el video del director espiritual de votos en el exterior y posiblemente también de un debate ya volvemos finalmente tenemos que decir que en la actualidad no han existido reportes directos de delitos electorales más allá de la supuesta filtración que se dio de los datos consulares sobre los resultados en el exterior de las votaciones para esto la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación para determinar si existió una filtración si esta filtración fue real y si además se configuran los delitos de revelación de secreto y utilización de asuntos sometidos a secreto regresamos a 300 decentes Oscar ¿cómo viste este tema? bueno pues ya parece que se aclaró porque de la misión de observación electoral una organización ciudadana la MOE de Alejandra Barrios que participa en estos debates y que hace una gran labor en el país advirtiendo y sistematizando los riesgos para la soberanía ciudadana para la expresión de la voluntad popular en materia política ha revelado que fue un miembro de la misión de observación electoral quien divulgó esa información no solo violando la ley sino incluso los códigos de ética de la propia misión de observación electoral han asumido esa responsabilidad y esa persona fue retirada de la misión de observación electoral y me parece que eso es lo que está bien así es mire es muy sencillo todavía a los ciudadanos nos hace falta información y conocimiento alrededor de la ley electoral aún no terminamos de saber qué se podía hacer antes de las elecciones y qué no se podía hacer antes de las elecciones qué se podía hacer el día de las elecciones y qué no se podía hacer el día de las elecciones me parece que en esto la registraduría se ha quedado corta en la pedagogía ciudadana de cuáles son las limitaciones y las restricciones al momento de que los ciudadanos hagan uso de su voto pero mejor de la información que no se publique que no se publique seguramente y que no se maneje de una manera adecuada quiere decir también que hay que mejorar y perfeccionar la capacitación de los jurados y de todas las personas que intervienen en el proceso me parece muy grave que se estén filtrando datos de las elecciones a la presidencia en el exterior que iniciaron al día de ayer aquí lo que habría que preguntar es aquí que no se filtra no y con qué ánimo qué propósito tenía esta señora de la MOE de filtrar a quien Alejandra fue una persona de la misión de la observación electoral me parece irresponsable que esa información sensible llegue a terceros porque uno responde por quien pues las están publicando algunos en Twitter diciendo en tal consulado ganó este en tal consulado ganó el otro y pues evidentemente eso empieza a generar pues un banto de dudas sobre cómo se obtuvo esa información y si fueron manipulados esos votos pero es que políticamente eso tiene una incidencia Hassan es que políticamente eso va marcando quién va ganando en las elecciones en determinados puntos y si usted empieza a sumar eso va marcando tendencias que es justamente una de las veamos un ejemplo de lo que fue publicado le dio la palabra a María Costa son cifras muy escasas muy pequeñas mínimas pero es tendencia uno lo puede manipular por ejemplo consulado de Tokio dice el senador Juan Carlos Vélez Japón y resultados Oscar Iván Zulbaga 71% Clara López 10% Juan Carlos Santos 9% Marta Lucía Enrique Peñalosa 0% eso es ser un consulado eso no tiene un efecto real sobre las elecciones en Colombia ahora eso haría que la registraduría anule esa votación ¿no da para eso? bueno yo no sé si dé para eso pero lo único cierto pues es que este es un intento de manipulación y otro hecho más de la feria de ética en toda esta campaña electoral pues hablando de feria de ética ¿por qué? ¿cómo se manipula? miren cómo es que va la tendencia pero pues una votación tan pequeña tan escasa que seriamente uno no puede manejar eso como una tendencia política hablando de ese tema y no podemos salirnos de la realidad en este momento están en uno de los canales privados debatiendo en este momento los cinco aspirantes a la presidencia colombia hay un fuerte encontrón por supuesto no podemos usar imágenes del otro debate pero sí podemos hablar de lo que está pasando allá filtremos algo filtremos algo y por las redes sociales uno se da cuenta más o menos de lo que está pasando usted cómo ve eso Jairo cómo ve ese enfrentamiento que está pasando en ese debate porque están agarrados Zulaga y Santos mire yo en primer lugar quiero comenzar diciendo lo siguiente que a mí me encantó el debate que usted dirigió muchas gracias por una razón muy sencilla nos sacó al país de esta tortura de esta campaña sucia y miserable que estamos viviendo mientras usted está diciendo eso ya podemos ver extractos del otro debate yo alcancé antes de llegar acá vi en mi casa vi en mi casa el primer segmento de este debate y a mí me pareció repugnante realmente que haya comenzado por ahí en este momento cuando ha sido el único y primer debate de dos a tres días de la selección veamos extractos de ese debate doctor Oscar Llebal aparte del video que eso es una parte de su escándalo lo que los colombianos quieren saber es por qué les dijo mentiras por qué al principio negó que conocía a este personaje luego dijo que solamente se había reunido una vez en su sede de campaña luego se recordó que se había reunido en la sede del delincuente que han sido cinco minutos luego apareció el video un video que me parece que usted va a tener que explicárselo a las autoridades porque ahí hay cosas muy muy escandalosas por qué no le dice de una vez la verdad al país por qué sigue tratando de evadir esa verdad porque yo le recuerdo algo doctor Oscar Llebal la verdad no tiene memoria usted debería recordarse de todos esos episodios candidato a Santos está mal informado no he negado las visitas las que tuvimos en nuestras oficinas ya le expliqué al país con toda la nobleza con toda la certeza de que cometí una imprecisión distinto a usted que no le ha dado la cara al país yo he estado en 23 debates usted no ha venido uno solo usted es el primero usted no le ha explicado al país los 12 millones de dólares no le ha dado una sola claridad sobre eso al país yo le estoy poniendo la cara todos me están preguntando todos me están preguntando yo no tengo nada que ocultar y por eso me tomé la decisión de ir ante la justicia de ponernos a investigar qué es lo que hay detrás de todo esto quién es el que quiere hacernos daño eso demuestra un deseo de enfrentar ante el país de darle la cara y decir la verdad yo quisiera que usted tuviera esa misma actitud frente a la denuncia real que no le ha explicado los 12 millones de dólares que si fueron a través de dos de sus asesores de campaña usted no le ha dado la claridad al país porque no aprovechamos y le explica al país lo que ocurrió Guillermo eso acaba de pasar hace minutos pues es una duda y de lo que estamos planteando es que el escándalo del supuesto hacker sale para tapar esta grave denuncia que se hace de 12 millones de dólares que le entregaron a JJ Rendón y al señor Chica asesores del presidente Santos me parece que eso es muy grave es muchísimo más grave lo que está sucediendo y lo que viene Hassan hoy levantó el consejo de estado extrañamente la medida cautelar en la venta de esa gente ahí hay una comisión de 100 millones de dólares para un privado colombiano ¿para quién es? ¿cómo ve usted lo que está pasando en los debates? aquí ya tuvimos la oportunidad de tener uno el canal RCN acaba de concluir el de ellos y mañana viene el del canal Caracol a mí me gusta más el estilo de 360 grados que es sin máscaras sin tiempos y con la posibilidad de debatir no solamente lo episodico lo reciente dentro de esta guerra sucia sino los programas y yo creo que pues hay que aprovechar como un acto de responsabilidad ciudadana ya que nos invitan muy amable acá usted Hassan y Cable Noticias para que los ciudadanos evaluemos los asuntos de fondo la coherencia de los candidatos a lo largo de su vida los programas y yo creo que la disputa en el caso de de Zuluaga y de Santos pues no es un asunto de subordinación a las preferencias personales del presidente Uribe sino si efectivamente se le cumplió o se le mintió hace cuatro años al pueblo colombiano voy con estas con este programa de gobierno voy con estas tesis y se cumplió o no se cumplió en mi caso particular a mí no me gusta yo voté por el presidente Santos y no quiero volverlo a hacer porque creo que me incumplió usted lo decía el tema de la guerra sucia del electorado está cansado de ese tema mire yo creo que Colombia está muy apática la gente está realmente decepcionada y la gente que inclusive tiene conciencia política cultura política que va a elecciones tiene también serias dudas en este momento con respecto a lo que está pasando en el país yo creo y con todo respeto del canal de RCN creo que no debió haber comenzado el debate por allí estos escándalos ya están en instancias judiciales y yo creo que se debería haber concentrado en los programas que es lo que quiere saber el país y que es lo que va a hacer cualquiera de los ciudadanos le doy la palabra a la presidencia de la república pues vamos a la pausa obligatoria pues mire pues enhorabuena que se da este único y creo que va a haber otro debate más antes de las elecciones mañana a las 9 pero me parece que ante desafortunadamente en esta campaña se dio a que a falta de buenos debates buenos escándalos se dieron en primer lugar y en segundo lugar lo que pasa es que como esto es una competencia de dos vueltas en verdad pareciera que en la primera vuelta no quisieron hacer muchos esfuerzos no querían hacer ni debates no querían hacer ni debates para esperar la segunda ¿cierto? y me parece que hay desde luego esto es un propósito de un consultor político y es que si se logró polarizar la fuerza y la tendencia entre Santos y Zuluaga y desplazando los otros tres que me parece que perdieron una oportunidad formidable de convertirse en terceros vamos a ver si pueden capitalizar porque es lo importante escuchar las propuestas vamos a la pausa del 360 y vamos a ver también más extractos de lo que pasó en este debate presidencial en el canal recente el presidente Álvaro Uribe ha dicho que a su campaña entraron a su campaña del 2010 entraron dos millones de dólares del narcotráfico usted mete las manos en el fuego por JJ Rendón y Germán Chica dos personas que trabajaron con usted y quienes según alias Comba un narcotraficante que habló en Estados Unidos serían quienes recibieron ese dinero gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de responderle a usted y al doctor Oscar Iván a mi campaña no entró un solo peso del narcotráfico yo con los narcotraficantes ni negocio ni hablo los someto a la justicia los capturo los meto a la cárcel y si se resisten los doy de baja no ha entrado un solo peso y el señor Uribe no ha mostrado las pruebas y no ha mostrado las pruebas porque no las puede mostrar porque el hecho no existió se ha vuelto un deporte nacional de esa extrema derecha de hacer acusaciones sin fundamentos dejar el manto de duda y nunca presentar las pruebas no puede presentar las pruebas porque no existen lo hemos emplazado en todas las formas para que semejante acusación se las muestre al país o a la fiscalía ni siquiera ha podido ir a darle la cara a la fiscalía y mostrar las pruebas porque fue a ilustrarse los zapatos eso es una ofensa contra la justicia colombiana nos regresamos a 360 grados ¿alguien quiere agregar? el presidente acaba de decir que JJ y Chica mintieron mintieron JJ y Chica dijeron que JJ dijo que la plata la tenía Chica y Chica dijo que la tenía JJ entonces eso se lo dijeron a Daniel Coronel y el presidente ahora dice que ellos mintieron cuando afirmaron el sí y Comba también es mentiroso hay que decir que el señor Galán del ELN dijo si entregaron plata pues hay que mirarlo ¿cómo lo ve usted? porque esto es un enfrentamiento a muerte realmente si uno ve el debate pues claramente lo que está diciendo es estamos a dos días dos días de que llegue el día de las elecciones ¿cuál va a ser el balance? punto importante Ancisa usted decía no hay ninguno de los otros tres que esté capitalizando ¿usted no cree que Clara López que Enrique Peñalosa y que Marta Lucia Ramírez estén realmente capitalizando? me parece que era una oportunidad dorada imagínense ustedes el perfil de Clara López creo que es una mujer brillante además formada durante toda una vida pública que tendría yo pienso que las mejores calidades pero en mi opinión creo que esto es un tema también de asesoría de estrategia electoral pienso que ni ella logró aprovechar esta coyuntura de polarización y de digamos de distancia de la gran mayoría de la opinión pública hacia este enfrentamiento entre Oscar Iván y el presidente y el presidente Santos ni tampoco Peñalosa ni Marta Lucia Ramírez que son tres buenos candidatos que me parece que no tuvieron una acertada asesoría en la estrategia electoral para ocupar ese espacio que dejaron si hubiera llamado Samuel Moreno si no hubieran tenido a ver vamos por partes si no hubieran tenido Jaime una buena asesoría electoral lo que fuera y casi que no se dan estos debates vuelvo y insisto casi que no se dan porque es que realmente los canales no querían hacer estos debates en que hubiera quedado esta campaña electoral si usted no escucha las propuestas en que hubiera quedado yo intenté hacer un artículo sobre los programas y no lo pude hacer el artículo para razón pública porque no había programas acabados de todos los candidatos de todas las campañas no se pudo hacer ese análisis no lo pudo hacer razón pública ese análisis y eso demuestra que realmente la campaña se fue como por otro lado y en parte digámoslo también es decir orquestado por los medios pero sobre todo por los grandes medios entonces esto se volvió una democracia electorera pero no una democracia de partidos no una democracia de la ciudadanía no una democracia es decir por la participación el problema que tiene Colombia es que esto se volvió un país de una democracia pero de una democracia electorera hay un tema y es este y se los planteo de una vez en la mesa imagínense cualquier colombiano que por cualquier razón no haya tenido la oportunidad de escuchar a ninguno de estos cinco señores y los escuchó apenas hoy en este debate o ayer con nosotros a cuatro o mañana por primera vez va a escucharlos en sus propuestas debatiendo a dos días de la primera vuelta electoral imagínense ustedes eso significa cuando en otros países los debates se vienen haciendo durante semanas porque es una manera de contarle al ciudadano que lo que estamos proponiendo pero contestaste la pregunta de qué idea se puede llevar y es una de las razones por las cuales seguramente algunos asesores aconsejan a algunos candidatos no ir a esos debates por ejemplo y es que ustedes se quedan todos contra el que va de primero pero es lógico es normal digamos claro porque es que como va de primero necesitamos que los que vamos de segundo y tercero podamos subir bueno entonces póngalo del tercero para abajo puede ser que hay empate técnico en este momento hay empate técnico en este momento no sabemos exactamente o sea que cualquier cosita puede ser definitiva pero mejor lo que se diga en cualquier debate y más cuando viene empate técnico es solamente delicado porque lo que usted diga la gente lo va a tomar a favor o en contra y va digamos no en Colombia no en esta coyuntura pero por ejemplo en otros países como Estados Unidos si hubo un precandidato o un candidato dice algo que a la gente no le gusta o se equivoca o se le se le se le se le se le malinterpreta algo puede perder se nos acaba el tiempo y quiero hacerles una última pregunta a todos y es la siguiente estos debates si uno lo mira en función real de tiempo y como están planteados a quien van a terminar favoreciendo en su opinión Guillermo bueno y aquí quien es el que va más pues si oiga yo no debería estar ahí sentado yo mejor como que me hubiera quedado desde luego esa posición y ese análisis lo debe estar haciendo el presidente Santos y sin lugar a duda quien está saliendo muy favorecido de estos debates es Oscar Iván Zuluaga después del hack después del video después de todo eso de estos debates desde luego y a Peñalosa no ellos están quedando un lugar a una tercería pero Oscar Iván está apunteando en esto yo creo que esto le va a favorecer en última instancia a los candidatos que van abajo en las encuestas si lo saben aprovechar si saben explicar sus programas y no caen en la pena en el día de elecciones ahora podría ser pero ya no hay tiempo podría ser lo que usted plantea me parece muy lógico pero ya no hay tiempo ¿Usted cree que en este momento después de estos debates y hablo de estos tres debates el que hizo Cable Noticias el que está haciendo recién y el que va mañana a Caracol pueda cambiar la tendencia radical y es decir que terminen pasando a segunda vuelta dos personas y se quede uno que muchos creen ya estaba adentro no posiblemente eso no pero yo creo que se van a apretar mucho las elecciones Oscar ¿Cuáles son las elecciones brevemente en 40 segundos? Pues ¿Cómo sería una segunda vuelta sin el presidente Juan Manuel Santos? ¿En ese momento impensable? Pues habrá que ver porque ha pasado muchas cosas sería la institución de la reelección permite la revocatoria de un presidente de la república cuando la gente no está satisfecha con el cumplimiento de ese mandato y yo creo que la mayoría de las personas que votamos en el 2010 por Juan Manuel Santos porque tenía un programa de gobierno que no cumplió no va a volver a votar por él Acuérdense que van a votar mucho si quieren votar es por la paz tema de la paz Concluyos ese debate 40 segundos Bueno pues ya se acabó en verdad estamos a 13 escasos días de esta campaña seguramente serán los dos finalistas Zuluaga y Santos vendremos una segunda vuelta a lo cual nos aprestaremos a partir del domingo en la noche y esperamos que al menos ya entre dos si haya un debate profundo le den a conocer al país cuáles son sus ideas cuáles son sus estrategias y se dediquen a eso a los debates pero con una cosa muy crítica de ese cuenta en este debate no hablamos de la cosa creo que más importante de Colombia que es la paz la paz el debate y esta Guillermo Rodríguez es un verdadero placer gracias gracias Oscar Ortiz gracias por aceptar la invitación gracias como siempre gracias también a ustedes gracias por acompañarnos recuerden repetición de este programa a 11 y 30 de la noche mañana las citas a la misma hora a las 8 para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos